Sí, no, contento ya de integrarme nuevamente al grupo con mi compañero. Bueno, ya pasaron dos semanas de mi operación, gracias a Dios salió todo bien y ahora tratando de recuperar un poco esa parte para ver lo antes posible. Hablabas de fortalecimiento mental, ¿no? Porque tuviste dos lesiones y estuviste alejado de las canchas y regresás como sin nada. Sí, no, bueno, para mí fue difícil tener este dos tipos de lesiones en menos de un año, pero bueno, estamos como sí fortalecidos en la cabeza, que bueno, vamos a volver mejor que antes, ¿no? Ya estás pensando en el regreso, hoy estás haciendo un trabajo liguiano todavía, luego te vas a entrar a la cancha. Seguro, seguro, como te dije, estamos un poco fortaleciendo esa parte del hombro para ya, bueno, ya después empezar a hacer trabajo de campo, ¿no? Y desde afuera, ¿cómo lo ves al grupo que le tocó a Oriente en esta Comebol Sudamericana? Bueno, son equipos grandes, ¿no? Sabemos lo que es estudiantes en Argentina, un equipo de Brasil, Tacuari de Paraguay. Sabemos que son equipos duros, ¿no? Pero nosotros estamos muy bien, sabemos que vamos a hacer una gran copa y preparados para afrontar esos partidos, ¿no?